Ya no necesitas todo mi cariño, todas las palabras dulces que te susurraba al oído. No vas a extrañarme, ya no te hace falta que mis manos suavemente hoy te acaricien la espalda. Te vas a olvidar de mí, pues quieres estar libre y aunque al fin te quedes sola vas a estar mejor, mejor así. Y es que no me necesitas, esto es evidente, ya no me precisas definitivamente. No me necesitas, aunque yo lo intente, ya no me precisas. Yo seguiré esperándote, yo seguiré soñándote y mi voz llamándote por mi corazón. Ya no necesitas todo mi cariño, cada beso y cada abrazo, toda la ilusión que vivimos. Ya no necesitas, ya no necesitas, mis contradicciones, ni mis fotos, ni mis cartas, mi sonrisa y mis canciones. Y podrás vivir sin mí, vas a acostumbrarte y aunque al fin te quedes sola vas a estar mejor, mejor así. Y es que no me necesitas, esto es evidente, ya no me precisas definitivamente. No me necesitas, aunque yo lo intente, ya no me precisas. Yo seguiré esperándote, yo seguiré soñándote y mi voz llamándote por mi corazón. Yo seguiré esperándote, yo seguiré soñándote por mi corazón. Y podrás vivir sin mí, vas a acostumbrarte y aunque al fin te quedes sola vas a estar mejor, mejor así. Y es que no me necesitas, eso es evidente, ya no me precisas definitivamente. No me necesitas, aunque yo lo intente, ya no me precisas definitivamente. La, 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 la